el precio de la fama. Pero bueno, mi querido Manuelito, vamos a abrir debate respecto a lo que sucedió el día de ayer en la casa de los famosos. Obviamente, la expulsada fue Dania Méndez, pero yo no sé qué es lo que está pasando con Telemundo. Obviamente, a Sandra Schmerzer le falta creatividad y ella está desesperada por crear un contenido polémico. Este tipo de contenido del que vamos a hablar ahorita es nefasto, asqueroso, repugnante, falta de inteligencia para tantos productores que están ahí, ganan millones de dólares, que no pueden tener la capacidad mental de ser más originales, de ser más auténticos, de ser más creativos, que parece que tuvieran caca en el cerebro, que tienen que armar este tipo de polémicas cuando desde que tú escoges el elenco para un reality show tan importante como es la casa de los famosos, tienes que hacerles entender a ellos y saber de que tienen que dar un contenido orgánico, un contenido como lo que pasó con Alicia Machado y Gaby Spani, lo que pasó con Alicia Machado y Pablo Montero, lo que pasó en todas las temporadas de la casa de los famosos, lo que pasó con Ivón Montero, lo que pasó con Laura Bozzo, lo que pasó con Nacho Lozano, todas las temporadas han sido bien interesantes, pero ellos están tan deseosos de querer levantar el rating, que arman este tipo de situaciones que para mí la verdad se me hace tan bajo, tan asqueroso este tipo de situaciones, pues resulta que ayer llegó Dani al estudio, muy arrogante, el comal diciéndole a la olla lo que tiene que hacer. Para empezar, si un participante ya fue expulsado de la casa de los famosos, ya no tiene por qué tener ni voz ni voto en un reality show donde Marison, porque para que Marison haya regresado cinco semanas, esté cinco veces nominada y la haya regresado el público, ¿cómo Telemundo o como la productora permite que una persona de afuera venga a ofenderla o a darle consejos a una persona que está encerrada, que está sufriendo, que sus emociones están a flor de piel, que su que su temperamento es muy difícil porque estar encerrado ahí no es nada fácil. Entonces, ¿cómo ellos arman esta cosa tan bajo y le empieza a decir ella su actitud, cómo se quita los aretes y le quiere decir te quiero dar un consejo que no tienes que ser arrogante? ¿Quién se cree esta tipa para darle consejos a Marison? ¿De cuándo acá las cucarachas les dan consejo a una a una reina? Y no me importa que me suban al TikTok y no me importa lo que hagan, no me importa, pero estoy harto de Telemundo, estoy harto de la forma como ellos manejan esta situación. Es humillante, es más peor que yo le diga cucaracha a Dania, es peor lo que Telemundo hace de humillar a un ser humano, de ponerlo en el spotlight para que todo mundo lo vea y como ella va y le empieza a decir que es arrogante, que es prepotente, que tiene que cuidar sus palabras y que tiene que ir acá. Cuando hola, ¿no te ves la cola? Es como el comal le dice a la olla, si alguien es prepotente en esta temporada, si alguien es arrogante, si alguien se ha creído la última Coca-Cola del desierto, si alguien se cree la más buenota del mundo, la más chichichuchu, la más culucucu, la más acá, la más allá, que fue, hizo, deshizo con los hombres, es Dania. Entonces, cuando la madre Teresa de Calcuta se convirtió en Dania para venirle a dar consejos a una niña que ha demostrado que tiene buen corazón, que no habla español, que le ha echado ganas en la temporada y que se ha ganado el cariño del público. Si ella está ahí, es porque se ha ganado el cariño del público y la verdad, esta humillación, esta falta de respeto para Marison, a mí no me gustó. ¿Sabes qué hubiera hecho yo si yo fuera, o si le pudiera decir a Marison, cuando ella llegó y que empezó, ¿sabes qué hubiera hecho Marison, Manuel? ¿Sabes qué? Yo no necesito esta shit de tu parte, yo agarro, me levanto y me voy y la dejo hablando sola. Porque ella se ha ganado un lugar para estar ahí, pero es tan educada y a la vez tan tonta porque lo que hubiera hecho, ponerle en su lugar, le ha dicho, no tengo ganas de escucharte, tú no eres nadie, tú estás afuera y no eres mi mamá ni mi abuelita. Los consejos, cuando no son pedidos, no tienen por qué ser dados, Manuel. Exactamente, mi querido Ángel, así dice el dicho, no, explicaciones no pedidas, culpabilidad aceptada. Pero pues, ¿qué nos podemos esperar, mi querido Ángel? Obviamente todo esto sale de la mente malévola y macabra de la Sandra Smester, ¿no? Que no tiene absolutamente nada de creatividad, por eso ese reality desde que empezó fue un fracaso, sigue siendo un fracaso, dan a entender a la gente que van a ver confrontaciones, luego los confrontan entre ellos, todo para hacerlo por audiencia, por rating y todo eso. Y como bien lo dices tú, sí, es una, son, son las dos cucarachas de la Smester y la otra también. Yo te lo dije, amigo, a mí esa Dani a mí no me gustaba y no me gustaba y no me gustaba. A esa se miraba como que aventaba la piedra y escondía la mano. Se hacía la muy mustia y la muy santa y, ay, no, es que yo, es que yo. Y cómo traía el carmón ahí detrás de él a todo lo que da. O sea, era, era obvio que en cualquier momento, pues, iba a sacar las garras esta mujer, ¿no? No iba a estar siempre con, con, con esa cara. Tarde que temprano se le iba a caer la careta y aquí lo estamos viendo. Pero yo también pienso lo mismo que tú. Yo que Madison hubiera dicho dos, tres palabras bien buenas ahí para que lo hubiera arrastrado así, atrás. No, o sabes de qué forma la hubiera arrastrado así, sin tanto pudor, levantarse y aventarle la silla y si hubiera visto un vaso de agua, le hubiera echado el agua encima. Eso hubiera hecho esa. Yo sí, a mí alguien viene de afuera que la saqué porque la sacó Madison y me quiere venir a dar consejos. Yo me levanto y le digo, ¿sabes qué, mijita? Tú no estás en posición de venirme a dar a mí consejos. Tú estás afuera, no vengas a mi casa, que un lugar que yo me he ganado y si no te he pedido consejos, tú no me los des y agarro el vaso de agua y se lo aviento en la cara y yo me voy. ¿Me entiendes? O sea, eso hubiera hecho yo. Y luego otra cosa, el Raúl y el José no tienen huevos, o sea, no tienen huevos. Está bien que uno sea de la comunidad, pero hay que tener huevos, hay que tener pantalones. El hipócrita del Raúl, lo único que ha hecho en esa casa de los famosos es ser un hipócrita, faldero de pati Navidad. Yo no sé qué hace ahí. Es una falta de respeto para el entretenimiento. Ese tipo no debe de estar ahí en la casa de los famosos. ¿Por qué lo dijo? De una forma malicia, de una forma que, ay, la Marison, ¿cómo? O sea, o sea, la mujer ya no puede ver, ya no puede abrir ni los ojos, ya no puede hacer absolutamente nada porque a ella le molesta y que Marison le enfrente y que no haya tenido el valor de aceptarlo. Sí, sí lo dije. O sea, ¿por qué tanta hipocresía? Yo entiendo que es un juego. Yo entiendo que están queriendo ganar 200 mil dólares, pero no se puede llegar a ese nivel de hipócrita. Y la verdad, querido pueblo, de verdad, a mi gente de Facebook, a mi gente de TikTok, a mi gente de YouTube, saquen a Raúl, por favor, sáquenlo, saquen a José, sáquenlo, échenlos para afuera. Ese tipo de personas no ocupamos en el mundo del espectáculo, no los necesitamos, Manuel. A mí me encanta que quedara finalista Marison, Diego, Pepe Gámez, Pati Navidad y la materialista, y que gana el mejor de esos cinco. Ahí sí que gana el mejor y que el público decida. Pero estos manipuladores que llevan, que traen, que se meten bajo la falda de Pati Navidad, y pa ya, y mi mamá, y que, ah, no, no, no. Esa gente es tan farsa, tan farsa, de verdad. Sí, mira, definitivamente, pues es que es un mueble, o sea, Raúl es un mueble, y yo sé que eso no le va a gustar a mucha gente, mi querido Ángel, pero, pues tenemos que hablar con congruencia y con la realidad, o sea, es lo que es. Yo no entiendo qué hace Raúl ahí, ya es para que estuviera afuera, no da contenido, no da nada, nada más está ahí de hipócrita, ahí de doble cara con todas las personas, este, no hace absolutamente nada. De hecho, yo creo que por él, ya no miro, este, la casa de los famosos, la verdad, porque me da, nada más de verlo, no sé qué me da, ¿me entiendes? Me desespera mucho verlo, es que lo veo tan, pero tan pasivo, mi querido Ángel, tan pasivo, así como de que no, no hace nada, y a mí me desespera tanto ver a una persona que no se mueve, que no hace nada, que no habla, que no dice, y cuando abre la boca nada más va para estar llevando y trayendo. Yo también sí quiero pedir, Ángel, que la verdad ya la gente lo despida, este, que ya se vaya Raúl, por favor, también de ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero quiero que lo pidas, quiero que lo pidas en modo perra, en modo en perra y en modo empoderada, así, en perrísima. Quiero verte. Querido pueblo, quinto conductor, ándale, y ya se fue, perdón, por favor, ya no voten por Raúl, por favor, por dignidad, por dignidad, ya que se vaya Raúl de ahí, ese premio se lo merece una Madison, una Pati Navidad, este, un Pepe, qué sé yo, pero Raúl, la verdad, querido pueblo, ya, 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 ya se tiene que ir, por favor, hay que dejar a las personas, como Pati Navidad, vuelvo y repito, como Pepe, como Madison, que entre ellos, pues, sea uno de los ganadores, pero definitivamente a Raúlito ya, fuera, ya, chole, bye, bye, Raúl. Ahora quiero que hablamos de debate, ¿qué te pareció el cara a cara, el Arturo Camona falta de amor propio con Dania? O sea, él sigue en su, en su trencito montado, y ahí, nunca, nunca acepta él lo que fue y lo que es, ¿eh? La verdad que se me ha aceptado. Lo que va a seguir siendo. O sea, increíble, y luego el rey grupero lo quiere como defender, y todavía él dice, no, rey, es algo que yo permití, es algo que yo quise, o sea, aceptar a Televisión Internacional, que eres un rogón, que eres un cuernudo, porque supuestamente tú te pusieron los cuernos en Brasil, que eres un patético, que la mujer no te quiso, que andabas de arrastrado, o sea, es tan difícil aceptarlo eso a nivel internacional, eso es, eso es muy fuerte, Manuel, o sea, ese tipo no se quiere ni a sí mismo, ¿eh? Y a pesar de que le han dado hasta con la cacerola, le han dado duro el público en las redes sociales, lo han hecho pedazos, y él sigue montado en su macho, que él no hizo nada malo, hazme favor. No tiene dignidad propia, mi querido Ángel, ya lo habíamos visto, es un arrastrado como ahí, y obviamente lo que hizo, pues quiso yo creo como, a ver si ganaba un punto con Dani ahí, chupándole las medias, y según él queriéndola defender, y todas esas cosas. Chupa medias, chupamedias. Exacto. Y mira la otra todavía cómo le dice, pues, está pendiente una botellita de vino, o sea, en pocas palabras le está diciendo, vámonos al hotel, o sea, la gente que lee en tres líneas, ¿por qué él permite que ella juegue con él de esa manera mental tan baja? En el momento que ella le dice, está pendiente una botella de vino, le hubiera dicho, no, mi amor, estaba pendiente, la botella ya no está más. Eso es tener dignidad de hombre, ahí era para que él hubiera sentado de culo y le hubiera dicho, no, la botella estaba, ya no está. Yo sí, ay, no, es que yo necesito ser bien perra en ese reality. Ay, no, mi querido Ángel, es que, 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 que Montsergante, es toda, es, es, es todo esto, la verdad, o sea, ay, no van a aprender nunca. Y a los ojos Carmona, hace así a los ojitos cuando le dijo que estaba pendiente la botella de vino, o sea, él echó a volar su imaginación. Ridículo. Y todo, y así, y así. O sea, qué triste, la verdad. Pero bueno, pueblo, él nunca va a entender, al parecer. Déjame. ¡Gracias!